Ya está con nosotros Ramsés, el vidente de las estrellas, y está más que listo para darnos todos los detalles de cómo debemos empezar la semana con el pie derecho. ¿Cómo estás, Ramsés? Bien, bien. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas vibras. Muchas gracias. Muy, muy bien. Esperando que nos des toda la información para saber qué nos espera durante esta semana para cada uno de nosotros. Vamos a arrancar con los horóscopos. Perfecto. Vámonos contigo, querido Aries. ¿Te parece? Me parece perfecto. Aries, me sale muy marcado que dentro de tu trabajo tienes que regresar a tus orígenes. Tienes que alejarte de los enojos y de las personas que a veces te meten inseguridades o te dan inseguridades. Tienes que integrarte con las personas que te dan tranquilidad y que te dan seguridad laboral. Así que aleja los miedos y vuelve a tus orígenes laborales. Eso que a ti te encendía, esa chispa, lo que a ti te gusta hacer. En el amor a veces hay que pedir disculpas si has hecho cosas o que no te han funcionado algunas cosas dentro del amor. Hay que dejar a un lado los rencores y luego las peleas y ábrete el corazón y viene un viaje fuerte a que vayas a hacer. Compatibilidad con cáncer, escorpión y piscis, números de la suerte, 78, 52, 49, 61 y tu color es color amarillo. Perfecto. Y bueno, pues a poner muchísima atención en Aries para esta semana, esos puntos tan importantes que nos acabas de mencionar. Y ahora vamos con... Tauro. Vamos con Tauro. Tauro, los enojos y la melancolía dentro de tu trabajo, algunos obstáculos que puedes llegar a traer. Hay que pensar con la mente en fría y que no te llame el coraje sobre algunas situaciones que no te pueden salir de las manos. En esta semana te invito mucho que hagas meditación y que hagas yoga o trates de pensar dos veces antes de hablar. En el amor me sale muy marcado chismes. Ah, que la... Diría Eugenio Derbez, pues ¿qué quieres que haga? O sea, bueno, vivir despacio y estar un poquito tranquilo y escucha a la pareja. Viene con un pretexto medio bobo, una situación ahí un poco sonsa, pero bueno, a veces hay que dar segunda oportunidad. Ya si la tercera no entiende, ahora sí haz una cartita a Santa Claus para que se lo lleve con el reno Rodolfo. Ok, Géminis Sagitario Compatibilidad, número de la suerte, 30, 24, 70, 37, color verde. Ay, es que qué molestos son los chismes, pero también es más molesto estar con una persona que se crea todos los chismes. Exactamente. Entonces, primero hay la razón, hay que ser muy inteligente en lo que haces, ¿ok? Perfecto. La inteligencia para esta semana, pues va a marcar la diferencia. Y ahora vamos con... Géminis, contigo Géminis. Vamos con Géminis. Entre más trabajo, más soledad. Entre más trabajo te alejas de tu familia. Hay que hacer un equilibrio. No hay que llevarte los problemas de tu casa a tu trabajo y de tu trabajo a tu casa. Hay que saber diferenciar y separarte de esas situaciones. En el amor, si no hay falta de comunicación, te lo vuelvo a repetir, hay que tener buena comunicación con tu pareja, ser muy inteligente y darte tiempo para todo. Ir al cine, salir, ir a Faumave, ir al cielito, ir a donde tú quieras, darte un tiempo para ti y para toda tu familia. Compatibilidad con Tauro y Escorpión. Número de la suerte, 19, 6, 7, 11, 39, color azul. Claro que sí, es muy importante esto de saber separar los problemas, el trabajo, con las personas que queremos, porque luego puede llegar a afectar de manera muy negativa. Sí, y hay que tener tiempo para todo, trabajo y casa. Así es, totalmente. Ahora, ¿con qué vamos, Ramsés? Vámonos contigo, querido Cáncer. Vamos con Cáncer. Cáncer, cuidado con los problemas legales, o al manejar hay que traer la licencia o las placas vigentes. Así que ojo con eso, y no es comercial, no es comercial, pero hay que traer la licencia. Cuidado por malentendidos, o no manejar con unas copitas encima. Así que ojo con eso, hay que tener mucho cuidado con papeles, visa, pasaporte, todo lo que tú estés arreglando o llevando una identificación o algo, en esta semana vas a estar saliendo a flote de todos los papeles. Me sale muy marcado en el amor, algunas habladurías, los chismes, la vecina, alguien, un familiar, alguien que le calienta la cabeza a tu pareja o a la persona que estás conociendo, y tienes que saber afrontar toda esta situación. Compactividad con Aries y Libra, número de la suerte, 5642202, color amarillo. Muy bien, pues ahí voy a poner atención en el color, en los números y en todo lo que nos acabas de mencionar para este signo. Y ahora, ¿con qué vamos, Ramsés? Vámonos contigo, querido Leo. Vamos con Leo. Leo, me sales muy marcado dentro de tu trabajo. Tienes que poner más seguridad en ti, no la desconfianza. La desconfianza a veces es el temor a equivocarte o los miedos a equivocarte nos pueden salir peor. Tú tienes miedo de equivocarte y ¿qué es lo que va a pasar? Que te vas a equivocar en algún curso, algo que estés dentro de tu trabajo. Si acabas de entrar a trabajar, o acabas de inaugurar una oportunidad laboral, pon mucha atención en cuestión de tu trabajo para que te vaya bien. Disgustos con la pareja, algunas situaciones. Bueno, esta semana que está pasando muchos disgustos con las parejas, ahí que si el dinero, algo que traen pendiente de pagar, y eso puede provocar algunas fricciones o algunos problemas. Número de la suerte, el número 3954189511, de color blanco, Virgo con piscis. Ay, es que no hay que involucrarse así en lo económico con la pareja, no, porque luego no sabemos cómo vamos a salir. Nada de abrir negocio con la pareja, porque nos va a salir peor. Separa los dineros. Así es, el dinero del amor no puede ir junto, no puede ir tan, tan junto, así es que hay que saber también separar estos dos ámbitos. ¿Y ahora con qué vamos, Ramsés? Vámonos contigo, querido Virgo. Vamos con Virgo. Virgo, me sale la decadencia y la soledad. Cuando estamos mal del corazoncito, cuando nos va mal en el amor, nos llevamos los problemas, Virgo, a nuestro trabajo. Tienes que saber separar eso. Respira profundo todo el amor. Si esa persona te ama y te quiere, va a regresar. Y si no te quiere, Dios va a mandar a otra persona que ocupe su lugar. Así que separa los problemas de tu trabajo con tu casa. También me sale muy marcado juegos de azar. Si quieres dinero, una suerte, algo, puedes tener un golpe de suerte. Y me salen con los números 6, 6, 26, 86, 60, 35. Y me sale compatibilidad con Sagitario en color naranja. Separa los problemas de tu casa en el amorcito. Sepáralo para que no afecte en el trabajo. Así es. Pues también, Virgo, a saber separar estos dos ámbitos, las diferentes situaciones que pasan con el día a día en esos ámbitos. Y bueno, pues a poner atención ahí también en todos esos puntos que nos acabas de mencionar, también en el amor. Eso. Vámonos contigo, querido Libra. Vamos con Libra. Libra, me sale la satisfacción del dinero. En esta semana te va a estar llegando dinero. Que nos llegue dinero. Ven, ven. No necesario es tener gran fe. Que nos llegue dinero a todos. Porque tendrás caminos abiertos para pagar todas tus deudas. Solamente en el celular. Cuidado con ahí, con las transferencias. Ya ves que ahorita todo es con celular. Cuidado, no te vas a equivocar de cuenta. Un pago que no esté bien hecho. Cuidado con ahí, con las cuentas ahí por internet. En el amor, habladurías y unos pleitos ganados que puedes. Vas a ganar a tu pareja, sí. Esta semana vas a doblegar a tu pareja. O vas a aceptar que sí, que a veces te presiona, que a veces te acelera. Y a veces como que Libra no te gusta estar bajo presión. Y que eres un ser humano que necesita paz y tranquilidad. Números de la suerte. 6, 4, 16, 44, 56. Color naranja. Y dice que no tomes pastillas para adelgazar. No, 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 no. Hay que hacer ejercicio. Así es. No, es que uno nunca sabe qué es lo que contienen tantas pastillas, polvos. No, bueno, hay de todo. Pero lo más sano y lo que mejor se nos puede acomodar es hacer dieta, hacer ejercicio. Y así ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero bueno, también a poner muchísima atención al momento de comprar en línea, hacer transferencias. Porque, ay, bueno, lo hacemos como si estuviéramos checando nuestra red social que ni atención ponemos. Y a veces nos equivocamos. Vemos un 1 y es un 7. Y ya se fue el dinero por otro lado. Así que aguas con las transferencias. A tener cuidado en ese ámbito. Y bueno, pues ahora, ¿con qué vamos, Ramsés? Vamos contigo, querido Escorpión. Vamos con Escorpión. Escorpión, cuidado con lo que andas firmando, los papeles, documentos. A lo mejor en esta semana ingresas un nuevo trabajo o estarás subiendo de puestos. Si trabajas de cajera o manejas dinero, cuidado con los cambios. Dime dónde trabajas, Escorpión, para ir. Porque a lo mejor te doy uno de 50 y me regresas cambios de 500. Entonces dime dónde trabajas. Cuidado con los cambios, manito, porque lo vas a andar llorando. Y te vas a tener faltantes en la caja. Si tienes negocio propio, es importante que hay que limpiar muy bien tu negocio. Y acomodar muy bien tu casa, tu negocio, todas las partes. Limpiar muy bien, trapear muy bien para que se vaya la mala energía. En cuestión del amor, cuidado con los malentendidos. Con llamadas o mensajes de WhatsApp con amistad. A lo mejor tu pareja va a decir, ¿y esto? ¿Y esto qué es? Pues qué es que es una linda amistad. Pero eso de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se puede confundir que hay algo más. Números de la suerte, 3413-1707. Color rojo y me sale con Leo y Acuario. Así es, que no hagan cosas buenas que parezcan malas, porque luego les puede salir caro. Sí, nada, no hay mensajes. Bueno, a lo mejor buenos días, pero platica siempre con tu pareja. Que a lo mejor estás apoyando a una amistad que tiene un problema en este momento. Sufre una pérdida de una pareja o se está separando y estás apoyando. Pero cuidado con los mensajes malentendidos. Así es, hay que tener cuidado entonces, Scorpion, en ese punto. ¿Y ahora con qué vamos, Ramsés? Vamos contigo, querido Sagitario. Vamos con Sagitario. Sagitario, me sale el dinero, estará llegando. El dinero se va a estar acoplando. Si tienes negocio propio, a lo mejor vas a estar ingresando promociones, publicidad, movimientos que vayas a tener. Anúciate con los mejores, con Televisa, Victoria. Anúciate con los mejores, golazo ahí. También me sale muy marcado disgustos que puedes llegar a tener con empleados o con compañeros dentro del trabajo. Pero recuerda, no todos piensan de la misma manera y cada ser humano tiene una forma de pensar. Tienes que ser maduro en esa actitud, porque cada persona tiene una forma de pensar diferente. En el amor me sale muy marcado mentiras piadosas. Es que le presté un dinero a mi suegra, a mi mamá. Le presté un dinero a tal. Cuidado con las mentiras piadosas, porque a veces eso no es bueno. Noticias de un ex. A lo mejor si estás soltero y regresa un ex tóxico, vaya a querer regresar en estos días. Pero apretale la tuerca. O sea, no le ponga las cositas facilitas, porque si no se vuelve a chiflar y se nos va a montar. No el muerto, se nos va a montar el ex. Así que cuidado con eso. Y me sale compatibilidad con Tauro Capricornio en honor de la suerte 53-05-18-13 y color verde. Ándale, pues a seguir tu consejo. Si hay algo peor que se nos suba el muerto es que se nos suba el ex otra vez. Así es que eso no lo podemos permitir. Nada de eso. Tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Vámonos contigo, Capricornio. Vamos con Capricornio. Capricornio, me sale la decadencia, la soledad. ¿Qué te pasa? Si no tienes trabajo, no te preocupes. Te vas a poner el pira, el bájar, hierbabuena, ruda y te vas a bañar lunes, miércoles y viernes. Y nosotros te mandamos buena vibra aquí que vas a encontrar trabajo para el miércoles o el jueves. Si ya tienes un trabajo y como que traes muchos problemas, estás un poquito cansado, límpiate con lo que te estoy diciendo para que se te abran los caminos y llegue la tranquilidad. Me sale en cuestión del amor, la palabra. A veces los golpes no son tan fuertes como las palabras. Esas palabras como que, oye, es que no te quiero, no te sientas tan importante, no eres tan prioridad, no mi mundo gira sobre ti. Esas palabras pueden estimar a las personas y son más fuertes que los golpes. Así que cuidado en esta semana con lo que estés diciendo. Me sale compatibilidad con Aries y Leo. Número de la suerte es 66268699, color azul. Totalmente. A veces, pues, hay palabras muy, muy hirientes y no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, si son más sensibles que nosotros. Así es que a poner atención también ahí. Y ahora vamos con... Acuario. Vamos con Acuario. Ok, querido Acuario, me sale ermitaño. En esta semana andarás como papapitufo enojón, muy así, un poquito retirado, un poquito pensando, analizando, enojón, explosivo. Respira antes de pelear, antes de explotar, date un tiempo, porque podrás andar muy ermitaño, muy cascarrabias esta semana, pero esto es debido a la luna, algo que te está afectando alrededor tuyo, querido Acuario, que te molesta hasta el detergente de la ropa que traes hasta el perfume de la gente. Sí, te va a estar molestando, así que respira, trata de estar tranquilo, prende incienso o que huela tu casa naranja, antes de dormir un difusor que huela naranja para que tu casa te dé tranquilidad. En cuestión del amor, me sale, deja de estar pensando en las personas del pasado, lo que fue, fue y lo que ya no sé, no será. Ya lo que no fue, no va a ser. Inicia un nuevo ciclo. Pero si tienes una pareja, es momento de hablar muy bien con tu pareja y de traer tranquilidad y abrirte a nuevos horizontes. Si tu pareja quiere seguir en este camino llamado vida contigo, hay que platicarlo bien. Número de la suerte, 6, 3, 35, 47, 18, color amarillo, capricornio con cáncer, tu compatibilidad. Perfecto, y que la pareja se aguante el mal humor, la irritabilidad para esta semana. Sí, esta semana, querido, van a andar un poquito ahí con la luna y un poquito afectados, ¿ok? Perfecto. Y bueno, pues ahora vamos con... Pisis, por último, Pisis, ya. Pisis, me sale que hay que aprender a agradecer, ¿no? Ay, ahí tenemos a la pueblo virgencita, a Dios con la vela, ya el pobrecito ya está sedioso así, ya, déjame en paz de tantas velas. Hay que aprender a agradecer también, igual, a los seres humanos, a las personas. ¿Cuántas personas no nos han enseñado a agradecer? Feliz cumpleaños, feliz día, gracias por todo, gracias por tu apoyo, gracias por estar. Hay que aprender a agradecer, querido, Pisis, a las personas que siempre están contigo. En la noche tienes que tener mucho cuidado de salir a la calle, porque puedes tener un susto. No hay que... Cuidado con el carro, cuidado con la casa, hay que encerrar muy bien. Si tienes perritos, igual, pon mucha atención, porque se puede salir uno de tus perritos y andar espantado, gatitos. Cuidado con los animalitos, las mascotas que ellos no saben. Esos son como los novios, no más ven la puerta y salen corriendo los fines de semana. Me sale muy marcado en cuestión del amor, indeciso en platicar con una persona, indeciso en platicar con tu pareja, que a lo mejor que hay que pintar la casa, hay que comprar una casa, hay que salirse de la casa de los suegros. Traes una indecisión o, si estás soltero, que estás conociendo a alguien y traes una indecisión de iniciar una relación, platícalo, dátelo, hombre, no va a pasar nada. Número de la suerte 0357-2909, color rojo. Tauro con escorpión, tu compatibilidad. Muy bien, pues a poner mucha atención ahí con los demás pequeñitos de casa, que como bien lo dices, ellos no saben, nosotros estamos para cuidarlos, porque, bueno, son seres que nos quieren muchísimo, que queremos muchísimo, pero que ellos no tienen voz, hay que recordarlo. Y son como unos bebés. Sí, las mascotas hay que cuidar mucho, gatitos, perritos, hay que cuidarlos mucho, si ellos no saben o no saben. Y el consejo de esta semana, vamos a dar un consejo de limpiar tu energía en una cubetita o en un recipiente, como nos fuéramos a hacer, ¿cómo se llama lo de los pies? ¿Pedicure? Así es, pedicure. Bueno, vamos a poner agua caliente, sal en grano, hojas de laurel y el agua, lo más calientito que tengamos, lo soportemos o lo aguantemos, vamos a meter nuestros pies para descargar de malas energías, porque a veces traemos nuestros pies inflamados o pisamos malas energías y no descansamos y no dormimos. Así que en un recipiente, agua calientita, sal en grano, hojas de laurel, metemos nuestros pies y vamos a descargar nuestro cuerpo. Perfecto, pues a seguir este consejo para iniciar la semana como se debe y muchísimas gracias Ramsés por toda esta información, por darnos todos esos detalles para cada uno de nosotros tan preciso para esta semana. Al contrario, gracias a ustedes y buenas vibras, feliz inicio de semana. Gracias, igualmente para ti.